Y esto es para ti mi amor, sociedad privada Hoy se rompió mi corazón, y en sus heridas yo te encontré Encontré tus espinas, que aún me lastiman, y llorando yo te recordé Fuiste una rosa con espinas, fuiste mi amargo y dulce amor Fuiste un amor que me ha dolido, pero no sé por qué te extraño No sé por qué te amo Fuiste mi amargo y dulce amor, pero te amo, te amo Hoy se rompió mi corazón, y en sus heridas yo te encontré Encontré tus espinas, que aún me lastiman, y llorando yo te recordé Fuiste una rosa con espinas, fuiste mi amargo y dulce amor Fuiste un amor que me ha dolido, pero no sé por qué te extraño No sé por qué te amo Fuiste una rosa con espinas Fuiste una rosa con espinas Fuiste una rosa con espinas, que aún me lastiman, y dulce amor Fuiste una rosa con espinas, que aún me lastiman, y dulce amor Fuiste un amor que me ha dolido, pero no sé por qué te extraño No sé por qué te extraño No sé por qué te amo Fuiste una rosa con espinas, que aún me lastiman, y dulce amor Con espinas F Janice F Janice F Janice F Janice F Janice F Janice Gracias por ver el video.